¿Cuál es la concentración de los átomos? 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 ¿Cuánta materia había adentro de la bolsa? 0.330 osmolar Si consideramos el átomos, habremos tenido 0.330 osmolar Eso implica que afuera hay más solvente ¿Cuál es la concentración de los átomos? 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 Sí... 1.11 miliómetros ¿Cuál es la concentración de los átomos? Muy grande ¿Cuántos residuos de aminoácidos tiene la lúmina del huevo de gallina? ¿No encontraba la estructura primaria? No Hay que buscar la estructura primaria de la lúmina de la lúmina esa la encuentran en la en el National Center for Biotech que se tratan sin ¿Cuál es la clave de la lúmina de los nacionales institucionales 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 Aún con el código de tres letras, de la abreviatura de tres letras, es mucho el espacio que ocupa. Entonces, de esta manera se abre ya muchísimo, se ahorra muchísimo. Se optimiza la representación. ¿Bien? ¿Ok? Ok. ¿Esto por qué? Por un lado, ¿cuándo tiene el peso molecular? O sea, ¿cuánto pesa para recién? Por otro lado, dentro de estos recibos, hay cuatro que... Al menos cuatro que me interesan. Aunque pueden ser más en el caso de los ácidos, hay dos que me interesan. El glutamato y el espartato. Que indican los PKA's, dependiendo del pH, yo puedo saber cuántos de esos están realizados. Y por lo tanto, ¿cuál es el número de cargas negativas que tendría, en su caso, la albúmina en cada uno de estos pH? Por supuesto tendría más en el pH alcalino. Alcalino respecto al PKA, otro acá, respecto al pH específico. ¿Ok? Si, todos estos tres valores de pH, el pH isoeléctrico de la proteína y los dos pH experimentales, están en la escala ácida, en la escala de pH. Pero respecto al pH específico, en la proteína, es de un pH alcalino. Porque está por arriba del pH alcalino. Entonces, a pH 6, aún sin un pH ácido en la escala, respecto a la proteína, es un medio alcalino. Mientras que, a pH 4, que claro que es un medio ácido en la escala de pH, respecto al pH es eléctrico de la proteína, también es un pH ácido. Entonces, ya no solamente sé que tiene cargas positivas o cargas negativas, sino, conociendo la estructura primaria, puedo saber cuántas cargas eléctricas negativas tienen, o cuántas cargas negativas tienen. ¿Eso por qué es importante? Porque, por un lado, voy a saber si la albúmina, efectivamente, es un ion, un cartión o un anión. Entonces, va a ser un cartión molecular, pero muy grandote. Y, a diferencia de nosotros, ¿qué sucederá en la membrana? En esos pequeños orificios de escala molecular o atómica que tiene el ángel, que equivalente a la coporina. ¿Qué significa eso? Pues que la albúmina, siendo tan grandota como es, a pesar de que tenga las cargas, no, no pasa, no pasa, no cabe por los pequeños orificios. Entonces, a ver, viendo así a ojo de huevo y cubre, cuando dirá es OVC, yo lo que encuentro es que va a haber diferente cantidad o concentración de especies químicas, como cosas químicas de materia a ambos lados de la membrana. Por ejemplo, ¿de afuera hay albúmina? No, adentro sí, hay una diferencial de concentración de albúmina. La segunda de la aérea termodinámica, lo que manda es que la albúmina tiene que salir. Puede salir, no provocar demasiado rango. Afuera hay dos hilos, salvo los que se producen por la ionización natural del agua. Y el pH, ¿qué pH tenía el primer día externo antes de empezar? pH externo. 7.06 7.06 Está casi dentro. Entonces, podríamos, a partir de aquí, utilizando pH más... pH es igual a ¿a qué? ¿a cómo es? ¿Se me fue? ¿Se me fue? No, no, no. pH, perdón. pH. Sería el logaritmo negativo de la concentración de pH. Y yo puedo... Estas dos llevan a la 14. Este va a sostener a 14. Entonces, pH sería igual a 14 menos pH. O, pH sería igual a pH... pH es igual a pH a 14 menos pH. Y el pH es igual a 14 menos pH. Entonces, debemos calcular la concentración de hidróxidos aquí. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay aquí? ¿Habríamos de infección de hidróxidos? Como moléculas. Entonces, ¿qué sucedería? Si es que los orificios permiten el paso de hidróxido. Se van a mover de donde estén más concentrados a donde estén más concentrados. ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos? Y lo mismo con el sodio con los toros. Tenemos sodio de un lado y tenemos sodio del otro. Pero inicialmente tenemos más sodio de adentro que afuera. ¿Qué debería pasar con el sodio? Debería salir. Un problema no metemos el sodio. No metieron el sodio. Tampoco metieron nosotros. Lo único que metieron fueron estos de aquí. Cierto, metiendo estos de aquí, pueden estimar cuántos serían los otros. ¿No? El pH. Pero hemos hablado hasta ahorita nada más de especies químicas. Las cuales deben obedecer la segunda ley, la segunda ley de la termodinámica. También hay otra fuerza aquí presente. Es aquella debida... ¡Chin, yo creo que la ecuación! Un nuevo personalidad. Un nuevo personalidad. La fuerza eléctrica. ¿Tengo cargas eléctricas positivas de un lado o tengo cargas eléctricas positivas del otro? ¿Tengo cargas eléctricas negativas de un lado o tengo cargas eléctricas negativas del otro? ¿Cuántas cargas eléctricas positivas hay de un lado? ¿Cuántas cargas eléctricas negativas y positivas hay del otro? Así aún se moverán. Pues de donde hay más cargas eléctricas positivas, en general de concentración, a donde están menos concentradas. Y las negativas igual, de donde estén más concentradas las cargas negativas, a donde estén menos concentradas las cargas negativas. Es decir, a favor de la concentración de cargas negativas. Y además, está la fuerza eléctrica de acción. Cargas negativas, cargas positivas. Por si aquí tengo muchas cargas positivas, además se van a rechazar, se van a mojar. Tú vete, fuchi, fuchi. Y si hay cargas negativas, no es de que se va a caer, no es de que se va a caer. Entonces, aquí tenemos tres tipos, al menos, de fuerzas. La fuerza de la probabilidad excedente. La fuerza química de los solutos, depende de la concentración de cada uno de ellos. La probabilidad excedente de todos juntos. Y la fuerza electrostática de las cargas inmunotales. Y eso me ayudará a entender cómo quedó, si grafican los cambios del pH en el experimento que hicieron. Cómo se vio el bohemio. Fue rápido, lento. Fue constante. No fue constante. Fue una sola función, o esa función fue cambiando. ¿Por qué? Inicialmente tenemos un desequilibrio porque hay cosas diferentes en ambos lados. O tenemos varios desequilibrios. Tenemos un desequilibrio osmótico, tenemos un desequilibrio químico, tenemos un desequilibrio eléctrico. Y en ciertos desequilibrios, la segunda manera de la termodinámica explica que estos desequilibrios tienden a disminuir. Pero conforme se van moviendo estas tres variables se van generando otros desequilibrios, que van a generar todas las cosas que pueden empujar el sentido opuesto. O es que este modelo tan sencillo y tan simple como parece ser un triste condón, lleno de unas cuantas arecitas y una proteína, realmente es un sistema bastante completo. Ahora imaginen que no es un montón, sino que es una membrana alrededor de algún tipo de seguridad. Es por eso que finalmente, cuando se alcanza el equilibrio químico, en el cual las concentraciones de cada cosa encontrada no son iguales a ambos lados, se quedan concentraciones fijas, pero diferentes en ambos lados de cada una de las especies físicas, se sigue manifestando, sigue presente una diferencia de carga eléctrica que han mudado de la membrana. Como si hubiera formado una pila, una batería con un potencial eléctrico. Esta es la aplicación inicial, que se llama potencial loma, a la existencia de potencial eléctrico en las drogas de los ángeles. Es por eso que en este tema hablamos de las drogas de los ángeles. Esto nos explica por qué se llama potencial loma. Chicos, nos vemos en paz.